¡Vamos! ¡Vamos, pueblo de Caracas! ¡Vamos, pueblo de Venezuela! ¡Con nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡Saludos, bolivarianos! ¡Llamamos aquí, en este momento, a nuestro compatriota, joven siempre, gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez! ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, Caracas! ¡Hoy, estamos en esta plaza hermosa! De aquí nos habló, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Y hoy, comandante Chávez, estamos acá, para decirle, que con lealtad, con unidad, hemos continuado su camino, junto a su hijo, el líder, el obrero, Nicolás Maduro Moro. Hoy, me toca presentar en esta tarima, a uno de los nuestros, a un hombre humilde, a un hombre leal, a un hombre que creció, nació y se formó en estas calles rebeldes de Caracas. A un hombre, a un hombre que ha militado toda su vida, por las causas bolivarianas, por las causas justas, por las causas chavistas. A un hombre, que renunció a todo, a su tranquilidad, a su liderazgo, por irse a dar la vida, por el comandante Chávez Fría. A un hombre, queridas hermanas, queridas hermanos, que no le ha tocado fácil. Todas las tormentas se les vinieron encima. Y con lealtad, con firmeza, con ternura, ha cumplido a cabalidad el mandato del comandante Chávez. Y con tesón, con trabajo, con mucho amor a nuestro pueblo, se ha puesto de frente a las adversidades y se ha crecido junto a su pueblo. Hoy tengo el placer, querida juventud, queridas mujeres, querido pueblo de Venezuela, de presentar al candidato de la fuerza bolivariana, de la fuerza patriota, de presentar al candidato del futuro, de la paz y de la prosperidad de este país. Tengo el honor de presentar a Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva el espíritu rebelde del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de los mártires del 27 y 28 de febrero! ¡Que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez! ¡Que vivan los libertadores! ¡Que viva el pueblo! Buena jornada, hoy 27 de febrero, a 29 años de la rebelión popular y de la masacre más terrible de la historia del siglo XX venezolano. 29 años. Estaba recordando aquí en la esquina de Santa Teresa con mis compañeros y mis hermanos. Agradezco el apoyo de todos los partidos del gran polo patriótico. Agradezco el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradezco el apoyo del Movimiento Somos Venezuela. ¡Agradezco el apoyo del Partido Comunista de Venezuela! ¡Del Movimiento Revolucionario Tupamaro! ¡De la Unidad Popular Venezolana UPB! ¡Del Partido Patria para Todos! ¡Del Movimiento Electoral del Pueblo! ¡Del Movimiento Podemos! ¡Del Movimiento Evangélico Hora! ¡Del Movimiento Juvenil Alianza para el Cambio! ¡Agradezco el apoyo de todas y todos los movimientos sociales! ¡Agradezco el apoyo de la mujer venezolana! ¡Siempre en la vanguardia! ¡Agradezco el amor, la energía y el apoyo de la Juventud de Oro de Venezuela! ¡U, U, Juventud! ¡U, U! ¡Juventud! ¡U, U, Juventud! ¡U, U, Juventud! ¡U, U, Juventud! ¡U, U, Juventud! ¡Agradezco el apoyo de los hombres de mi patria! ¡Agradezco el apoyo de la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras! ¡Agradezco el apoyo del Movimiento Estudiantil Revolucionario! ¡Agradezco el apoyo del Movimiento Estudiantil Revolucionario! ¡Agradezco el apoyo de los maestros, las maestras y el Movimiento Magisterial! ¡Gracias, compañeros, compañeras! Estaba recordando con Elías Agua, con el compañero Diosdado, con Delsi, con Jorge, con Taret, veníamos caminando de la sede del CNE, de inscribir la candidatura presidencial. Y no puedo olvidar, hace 29 años, muchachos, yo tenía 26 años, apenas recién cumplido. Era 27 de febrero, lunes. Ya era la noche. Y yo la rebelión había tomado todo un país. Y yo había empezado la masacre. Y yo recuerdo aquí en la esquina de Santa Teresa, un día como hoy, 7 de la noche, que por suerte y por bendición de nuestro Dios, me concedió seguir viviendo una bala asesina disparada desde un fusil de la masacre ordenada por la oligarquía y el pacto de punto fijo. Venía volando por los aires. Y gracias a un gran amigo de la vida, de origen chileno, Erick, que a último segundo me jaló y me dijo, resguárdate. Y me movió. Y en el segundo que me movió, la bala que ya venía girando con su baile de muerte, acabó con la vida de un joven de 20 años que estaba a mi lado. No puedo olvidar esa bala. No puedo olvidar ese recuerdo. Y por ese recuerdo, y por esa fuerza, y por esa vida que me permitió nuestro Señor Jesucristo vivir, es que estoy aquí de pie, comprometido con el derecho a la vida, con el derecho al futuro del pueblo de Venezuela. De esas calles venimos nosotros. De las calles de la batalla se forjó el acero del alma bolivariana y rebelde que nos ha movido y nos mueve de esa fuerza indomable e inagotable de un pueblo que hace 29 años dijo basta la oligarquía, basta el Fondo Monetario Internacional, ya basta oligarcas. De un pueblo que hace 29 años lleno de dolor, de impotencia, rompió las amarras de dominación imperialista que un siglo entero lo dominaron. Sí, el 27 y 28 de febrero de 1989 el pueblo de Venezuela rompió las amarras y dio el primer grito de libertad, el primer grito revolucionario. Así fue como se iniciaron estos caminos del ciclo revolucionario rebelde más largo, más profundo de la historia de 200 años de república. Sí, muchachos, sí, compañeros, sí, compañeras, nosotros somos testigos y protagonistas del ciclo revolucionario, rebelde, popular, antiimperialista, más largo, más profundo y más revolucionario que ninguna generación haya vivido en 200 años de lucha por la república, por la independencia, por la justicia y por la libertad. por eso es un pueblo que está a la altura. Hace cinco años me tocó venir a esta plaza a jurar ante ustedes de ser leal al legado del gran gigante Hugo Chávez. hay que ver el dolor que estaba en nuestro ser, hay que ver el dolor, la tristeza y la desolación que corría en nuestro corazón. cuando un 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde nuestro comandante Chávez partió a la vida inmortal. partió como dijo el cantor del pueblo a la primera cambió de paisaje me tocó venir ante ustedes a tomar la bandera de la revolución a tomar el mando de la patria y a jurar ante ustedes seré leal con el pueblo seré leal con Hugo Chávez y hoy puedo decir 5 años después he cumplido mi juramento de lealtad con el pueblo he puesto mi vida al frente de ese juramento de lealtad y aquí estoy de pie más listos que nunca para las batallas que están por venir que están por venir que están por venir y aquí estoy que están por venir Gracias por ver el video